Las imágenes grabadas por este robot submarino han confirmado que la estructura metálica localizada a más de 750 metros de profundidad en aguas de Terranova es del pesquero gallego naufragado Villa de Pitancho. En las próximas horas, el robot intentará grabar el pecio desde más cerca y, si fuera posible, en su interior, para recoger pruebas que sirvan para esclarecer las causas del naufragio del pesquero el 15 de febrero del año pasado. A bordo del buque Vigues Ártabro, encargado de la búsqueda del pecio, viajan cinco peritos, dos de ellos designados por orden judicial que investiga a la armadora y al patrón del barco por 21 supuestos delitos de homicidio por imprudencia y contra la seguridad de los trabajadores, otro de los expertos de parte de las familias. En el Villa de Pitancho viajaban 24 marineros, 21 perdieron la vida y hubo tres supervivientes, entre ellos el patrón del barco. Los cuerpos de nueve fallecidos pudieron ser rescatados tras el naufragio, otros 12 permanecen desaparecidos.